El Cerro Vengo bajando camino y piedra Traigo enredada en el alma viday una tristeza Me acusas de no quererte Ay no digas eso Tal vez no comprendas nunca viday ¿Por qué me alejo? Tal vez no comprendas nunca viday ¿Por qué me alejo? Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello viday Soy peregrino De un sueño lejano y bello viday Soy peregrino Por más Que la dicha busco Ahí vivo Penando Y cuando Debo quedarme viday Me voy andando Y cuando Debo quedarme viday Me voy andando A veces Soy como el río Ahí llego cantando Y sin Que nadie lo sepa viday Me voy llorando Y sin Que nadie lo sepa viday Me voy llorando Es mi destino Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello viday Soy peregrino Soy peregrino De un sueño lejano y bello viday Soy peregrino Un peregrino Un peregrino Que de la borja Lo de la borja Que de la borja Qu продamona Un peregrino Con este Estela